Sucede que los dueños no quieran arreglar todo lo que se les pide en la inspección. Muchas veces eso sucede. La mayoría del tiempo un dueño de una propiedad está dispuesto a arreglar las situaciones que son grandes, las que le va a costar mucho dinero al comprador o también va a arreglar lo que afecta, vamos a decir, la seguridad del cliente. Porque usualmente si ellos no arreglan esto, no va a pasar ya sea el préstamo de la inspección o el avalúo. Entonces un cliente siempre le tratamos de recomendar que si tiene que ver con techo, plomería, electricidad, aire acondicionado, boiler, obviamente fundación y estructura, lo arregle. También cuando son situaciones de seguridad, por ejemplo, nos ha tocado casas que tienen rejas en las ventanas y esto no es permitido por causas de un incendio. Entonces cosas así pueden suceder, pero siempre intentamos llegar a un acuerdo o a una negociación que sea justa tanto para el cliente, el comprador, como para el dueño. Pero nos ha pasado que un dueño diga no voy a arreglar nada. Sí sucede. Claro que sí. Si te ha pasado esto, me gustaría escucharlo. ¿Qué historias o en qué situaciones has estado? Yo soy Iris Heredia con Momentum Realty y si tienes alguna otra pregunta, házmelo saber. Me encantaría contestarte.